¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí ¿Qué hay de malo en amarte como yo te amo? Caminar de tu mano y morir para ti Refugiado en un mundo de amor inventado por mí Será que hace que él jamás enamoró Caminar de tu mano y morir para ti